Ella tiene 55 años y luce de 25 gracias a esta crema casera limpiadora. Es la mejor mascarilla natural. Esto es todo lo que hace esta potente mezcla de ingredientes naturales en tu cara o piel. Te ayuda a eliminar las manchas. Quita todas las arrugas, del cuello, de las manos. También ayuda a aclararlas entre piernas, el cuello, las axilas y los granitos en las pompis. La combinación de estos poderosos ingredientes te ayudarán a limpiar la piel definitivamente. Gracias a sus poderosos efectivos beneficios y resultados que se ven de inmediato, este exfoliante es el mejor que podrá conocer. El primer ingrediente que estaremos utilizando es el café. El café molido hará que la piel sea más sedosa, suave y además de formar la circulación sanguínea y mejorarla, no olvides que la cafeína tiene un efecto estimulante en el cuerpo, lo cual te ayuda a aclarar la piel, a limpiarla de manchas e imperfecciones. Además, por otra parte, los beneficios del aceite de coco limpian la piel, te ayudan a exfoliarla y mucho más. El vinagre, por otra parte, aclara la piel, elimina las imperfecciones y todas las arrugas. Además, utilizaremos también la miel de abejas, la cual es limpiadora, restauradora e hidratante de la piel. En su modo de preparación, vamos a incorporar en un recipiente dos cucharadas de café en polvo y dos cucharadas de vinagre orgánico o del que tengas en tu hogar. Luego, incorporaremos dos cucharadas de aceite de coco. Esta combinación de ingredientes es fantástica. También, si quieres, puede utilizar opcional un poco de bicarbonato de sodio, si quiere utilizarlo para las axilas y las entrepiernas. Por último, incorporaremos dos cucharadas de miel de abejas. Esta mezcla es la mejor para exfoliar tu piel, para aclararla y también blanquear la piel. También puede añadir limón, si quieres eliminar el cuello negro, las manos maltratadas, los codos y rodillas. Y te prometo que esta mascarilla poderosa limpiará tu piel en pocos días. Modo de uso. Con la piel previamente limpia, vas a incorporar esta mascarilla en las áreas afectadas, específicamente también en tu rostro si quieres lucir una piel más joven. Con el rostro limpio, vas a incorporarla haciendo ligeros masajes y haciendo énfasis donde tenga todas las manchas y las imperfecciones. Luego retirará con abundante agua. Recuerda que esta mezcla se puede guardar y prepararse en grandes cantidades para que la ponga en tu rutina de belleza. Y antes de ir a la ducha, exfoliar tu piel. Lo puede hacer una vez al día, todos los días si es preferible. Muchas bendiciones y Dios te bendiga. Gracias por ver este video.